Gracias por estar con nosotros amigos en otra edición de EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve. Con todo el equipo de EWTN Noticias les damos la bienvenida. Estos son los titulares. Obispos de Estados Unidos destinan más de 3 millones de dólares para proyectos en América Latina. El Papa Francisco propone tres pasos para descubrir la vocación. Conoceremos un poco más de la actualidad del mensaje de la Virgen de Guadalupe. Iniciamos el noticiero con información desde Estados Unidos, donde los obispos de este país han destinado una gran donación para financiar proyectos pastorales y solidarios en América Latina y el Caribe. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos difundió un comunicado en el que señala que para el año 2018 ha destinado cerca de 3,2 millones de dólares para financiar proyectos pastorales en América Latina. Al respecto, Monseñor Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle y presidente del subcomité que se encarga de trabajar para la Iglesia en América Latina, destacó que cada año la generosidad de los católicos en Estados Unidos es transformada en programas que nutren la fe de nuestros hermanos y hermanas que en muchas ocasiones son marginados y se encuentran vulnerables. Entre los proyectos financiados figuran tres obras en Haití que buscan la reconstrucción en el país tras el paso del huracán Macio en 2016 y del devastador terremoto del 2010. Por otro lado, parte de las donaciones se destinarán a proyectos de asistencia a los migrantes en naciones como Ecuador y Chile, así como a la subvención de algunos seminarios y comunidades religiosas. Las donaciones, explicó la conferencia episcopal, se financian con la colecta anual para la Iglesia en América Latina, que se realiza anualmente el cuarto domingo de enero en varias diócesis de Estados Unidos. Cambiamos un poco el tono de la información para contarles que en Argentina, luego de que la Armada del país anunciara que los tripulantes del submarino Ara San Juan ya no serán buscados, el obispo castrense Monseñor Santiago Oliveira animó a los familiares y a la comunidad a apoyarse en la fe en este momento doloroso. El pasado jueves 30 de noviembre la Armada Argentina dio por culminada la etapa de rescate de los 44 tripulantes del submarino, que desapareció el 15 de ese mismo mes, dando a entender que las autoridades dan por muertos a los marineros. Ante esto, el obispo castrense Monseñor Santiago Oliveira expresó en una carta dirigida a las familias de los tripulantes que la Iglesia renueva su compromiso de ser cercanos con su solidaridad y fraternidad, así como su disponibilidad para lo que sea necesario. Y agregó que como pastor de la comunidad castrense, se une al dolor de cada familia de los 44 tripulantes. Asimismo, el prelado pidió a Dios que el testimonio de estos héroes sirva para reconocer la actitud de tantos hombres y mujeres que en las Fuerzas Armadas y de Seguridad entregan su vida para servir al país. Por ese motivo, Monseñor Oliveira explicó que la fe tiene mucho para decir y aportar en momentos como estos, ya que Dios se manifiesta como Padre que vela con su providencia por todos. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien se encuentra en Roma y nos tiene información del Santo Padre. Adelante Álvaro. El Papa Francisco interrumpió el ciclo de catequesis sobre la misa que empezó hace tan solo unas semanas para hacer balance de su reciente viaje a Myanmar y Bangladesh. Y es que ya se ha convertido en toda una tradición que el pontífice, al regreso de un viaje internacional, dedique su catequesis a esto. Si os parece, vamos a escuchar qué es exactamente lo que dijo. Mi visita a Myanmar ha sido la primera de un Papa a aquel país. Una nación que, a pesar de haber sufrido mucho, se encamina hacia una nueva realidad de paz y libertad. Allí la comunidad cristiana es un pequeño fermento del reino de Dios que ha sabido dar testimonio de la fe y que cuenta con una juventud llena de esperanza y alegría. Después he realizado mi visita a Bangladesh siguiendo las huellas del Beato Pablo VI y de San Juan Pablo II. Ha sido un paso más en favor del respeto y del diálogo entre el Islam y el cristianismo. Ahí también quise expresar mi solidaridad con Bangladesh en su compromiso por socorrer a los prófugos rohingya. Dos momentos de particular alegría ha sido la ordenación de 16 sacerdotes y el encuentro con los jóvenes, quienes con sus cantos y danzas manifestaron la alegría del Evangelio. Álvaro, por otro lado, sabemos que el Papa se ha encontrado con el Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, en Perú. Por favor, cuéntanos lo que te ha comentado el purpurado sobre esta reunión. Sí, en Roma ha estado el Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, quien ha conversado con nosotros y nos ha dado algunas claves sobre la visita del Papa al Perú. Si os parece, vamos a escucharle. En pocas palabras me dijo, el Perú tiene muchos santos y grandes santos. Y yo creo que esto es algo que a mí me conmueve y que quiero desarrollarlo en este viaje. Entonces creo que San Martín de Porres siempre dice él que le gusta más que nada por la escoba, porque dice que tiene que limpiar muchas cosas para que la Iglesia esté mejor. El país es muy diverso geográficamente, étnicamente. Entonces la realidad que tiene un obispo en la sierra o en la selva o en la costa es muy variada. Conjuntar todo eso en una conferencia episcopal no es tan fácil. Hay gente que tiene 100.000 habitantes y otros que tenemos 7 millones. Hay gente que tiene un gran desarrollo económico y hay gente que vive en la pobreza absoluta. Entonces, esos puntos de vista el Papa nos anima a decir, oye, buscando la santidad deben confluir en una visión que es llevar a Cristo a todos. O sea que, por lo menos así lo veo yo. Con estas palabras sobre la inminente visita del Papa Francisco de nuevo a América Latina, me despido por hoy. Informo para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Gracias Álvaro por la información. En otras noticias, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el próximo 22 de abril de 2018, el Papa Francisco dirigió un mensaje a obispos consagrados y fieles de todo el mundo, en el que propuso tres pasos para descubrir la vocación. En referencia a la quinceava Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada a los jóvenes, que se celebrará en octubre de 2018, el Papa Francisco reflexionó sobre tres conceptos para descubrir la vocación. Escucha, discernimiento y vida. Sobre la escucha, el pontífice afirmó que la llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. En ese sentido, destacó que Dios llega sin imponerse a nuestra libertad. De ese modo puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón. Por ello, el Papa manifestó que es necesario prepararse para escuchar con profundidad su palabra, prestar atención a los detalles en nuestra vida diaria, salir de uno mismo, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu. Por otro lado, sobre el discernimiento, Francisco explicó que cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación solo mediante el discernimiento espiritual. Y afirmó que existe una necesidad hoy para descubrir los lugares y las situaciones a través de las cuales el Señor nos llama. Por eso puntualizó que todo cristiano debería desarrollar esta capacidad e intuir hacia dónde y qué es lo que Dios nos pide para continuar su misión. Finalmente, el pontífice señaló la necesidad de vivir la vocación sin demora, una vez descubierta, ya que la misión cristiana es para el presente y cada uno de nosotros está llamado a convertirse en testigo del Señor aquí y ahora. Y en una misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Santo Padre señaló que todo cristiano debe ser humilde si quiere crecer hacia la plenitud del Espíritu Santo. En una misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco preguntó qué es ser humilde y comentó que algunos pueden pensar que se trata de ser educado, cortés o cerrar los ojos cuando se reza. Sin embargo, el Santo Padre manifestó que la humildad sin humillación no es humildad, ya que humilde es aquel hombre o mujer que es capaz de soportar las humillaciones como las ha soportado Jesús. Por eso exhortó a ser conscientes de que cada uno de nosotros debe crecer con la fuerza del Espíritu Santo hasta la plenitud. Por otro lado, el Papa también preguntó sobre cuál es el estilo de vida del cristiano y afirmó que es como el de Jesús, sustentado en la humildad. El Santo Padre finalizó su homilía pidiendo que el Señor nos dé la grandeza de custodiar lo pequeño y aceptar las humillaciones. El 12 de diciembre estamos celebrando la fiesta de la Virgen de Guadalupe y es por eso que hoy tenemos a Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y cuyos más de 28 libros y artículos publicados han sido de gran contribución al estudio del acontecimiento guadalupano. Monseñor Chávez, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos. Monseñor, ¿qué actualidad tiene el mensaje de la Virgen de Guadalupe? Es muy importante precisamente ese punto ya que si bien se da en la historia del 9 al 12 de diciembre de 1531, su mensaje sigue siendo muy actual. Cada día las investigaciones históricas, la profundización sobre el acontecimiento guadalupano nos está hablando más y más profundamente de que ella nos lleva a Jesucristo, el verdadero Dios y Señor, en un momento sumamente difícil, sumamente terrible y es así actualmente lo que se avizora de cómo hay estas cosas en contra de la Iglesia, en contra de Dios, en contra de la familia, en contra de la vida y cómo la Virgen Santísima de Guadalupe es tan actual que no solamente le dio respuesta en aquel siglo XVI, sino actualmente nos da una respuesta clara de la gran dignidad de todo ser humano que quiere con nosotros formar, edificar la civilización del amor. Monseñor, ¿se puede decir que hubo un antes y un después luego de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Ciertamente cuando llegan en México los primeros evangelizadores, en 1523 los franciscanos, tres franciscanos, en 1524 12 franciscanos, después en 1526 los dominicos, además de los dioses sanos que eran pocos realmente, se empezó la evangelización con ellos, apenas unos, no llegaban a ser ni 40 misioneros evangelizadores y ellos con gran fuerza comenzaron a tratar de hacer una conversión. Pero dicen los mismos misioneros de aquel entonces que estaban fríos. Habían algunas, pero no daba fuerza la verdadera conversión. Hasta que llega esta aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, fue pedida, y esto lo subrayo, por el Obispo Fray Juan de Sumarga. De hecho, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que es esa señal que el Obispo pidió para creerle al humilde, sencillo, hombre de pueblo, Juan Diego Cuautlatoatzin, fueron las rosas, sí, pero con las rosas se hace, se crea, se aparece, digamos, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Así que fue gracias al Obispo quien aprueba esa casita sagrada que tanto quería la Santísima Virgen, casita sagrada que no es otra sino la Iglesia Católica, civilización del amor de Dios. Claro que después de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, millones y millones y millones de indígenas y de españoles se convirtieron haciendo la conversión más grande de toda la historia de la Iglesia Católica. Así como me oyen, la Virgen de Guadalupe sigue convirtiendo desde el corazón humano para que todos nos veamos como verdaderos hermanos. Muchas gracias, Monseñor Eduardo Chávez, por lo que nos ha compartido. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho y Santa María de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, introducen un cambio en la oración del Padre Nuestro para Católicos de Francia. Debido a la violencia en México, la diócesis de Tabasco evitará misas en horas de alto riesgo por Navidad y Año Nuevo. Y en Honduras, los obispos se pronuncian en medio de la violencia por elecciones. Ya volvemos con más información en WTN Noticias. Continuamos con más información. En Francia, la conferencia episcopal anunció en su página web que en este adviento entra en vigor una nueva traducción de la oración del Padre Nuestro para los franceses. Veamos de qué se trata. Los obispos de Francia indicaron a través de su página web que al inicio de este tiempo de adviento se pone en práctica una nueva traducción del Padre Nuestro para la iglesia de este país. El cambio se aplica a la sexta línea de la oración, donde ya no se dirá no nos induzcas a la tentación, sino no nos dejes caer en la tentación. Esta nueva traducción ya había sido confirmada en Roma por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 12 de junio de 2013 y poco a poco fue siendo introducida en algunas naciones donde se habla el idioma francés como Bélgica. Días antes del cambio, en una conferencia de prensa en París, el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia y Pastoral Sacramental, Monseñor Guy de Querimel, explicó que la traducción precedente no era equivocada desde el punto de vista exegético, pero había la posibilidad que fuera mal comprendida por los fieles. Este pequeño cambio en la oración del Padre Nuestro también será utilizado en todas las celebraciones ecuménicas, como ha recomendado el Consejo de las Iglesias Cristianas en Francia. La nueva beata argentina Madre Catalina, que fue beatificada el pasado 25 de noviembre, ha sido nombrada patrona del barrio donde desarrolló su labor misionera. La ciudad de Córdoba en Argentina nombró recientemente a la beata Madre Catalina de María como patrona del barrio General Paz, lugar donde se inició el legado misionero y educativo de la religiosa. En el decreto de nombramiento se detalla que ella fue una mujer trascendente por su sensibilidad y acción por el prójimo, en especial por los más necesitados. Como se sabe, Madre Catalina, beatificada el pasado 25 de noviembre, es la fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, la primera congregación de vida apostólica femenina en Argentina, dedicada a dignificar a la mujer. Por otro lado, en la Plaza Alberdi, se presentó una placa que describe a la nueva beata como patrona del barrio General Paz, y se celebró una misa en el Colegio de María, presidida por el padre Marcos Muño. En su homilía, el presbítero resaltó la entrega que siempre tuvo la beata al amor de Jesús. La fiesta litúrgica de Madre Catalina se celebra cada 27 de noviembre, día de su natalicio. Tenemos en nuestros estudios al doctor Tomás Melendo, director de los estudios universitarios sobre la familia de la Universidad de Málaga, con quien conversaremos sobre la educación de los hijos. Doctor Melendo, bienvenido nuevamente a WTN Noticias. Muchísimas gracias, es un placer y sobre todo repetir. Qué bueno que está con nosotros. Hoy queríamos hablar un poco acerca de un libro que usted escribió y tiene un título muy llamativo. Todos educamos mal, pero unos peor que otros. ¿Puede contarnos de qué se trata el libro y de dónde nace este nombre? Es divertido. Yo estaba residiendo, acababa de llegar a casa de unos amigos, de unos amigos, llegué por la noche y en la cena, aquello fue una revolución. Los hijos se peoraron con los papás, los papás con los hijos, yo me fui a la cama y al día siguiente por la mañana, gritos y gritos, con lo cual yo me arreujé más en la cama y cuando bajo la pobre mamá me dice, Tomás, aquello lo hago muy, muy, muy mal. Y me salió del fondo del alma y dije, todos lo hacemos mal, pero unos peor que otros. Y después pensé, porque soy filósofo, pensé, ¿qué es educar? Sí, educar en el fondo, 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 es ayudar a nuestros hijos a volver a Dios. Normalmente sucede que los que tenemos conciencia de que lo hacemos mal, somos los que no lo hacemos peor. Así es, pues bueno, muy interesante, dan ganas de leer el libro, así que... Invitada. ...de todas maneras, para poder educar bien a mis hijos. Sabemos que también tiene otro libro, que son 10 claves para educar correctamente. ¿Puede compartirnos algunas de esas claves? La primera es saber qué pretendemos de nuestros hijos, porque a veces nos perdemos y es muy importante no perder de vista el fin. Si yo le pregunto a usted que es mamá o cualquier otra mamá, ¿qué quieres finalmente para tus hijos? Dirá que sea feliz y yo le diría y para ser feliz que tiene que ser ser buena persona y para ser buena persona que tiene que ser aprender a querer. ¿Y puede compartirnos, doctor, otra clave también para seguir educando a nuestros hijos? Por supuesto que sí, que creo que también es la más importante y es que sus papás, los papás, se quieran entre sí. Hay una idea de Tomás de Aquino que es muy profunda que referido al hijo dice aquello que fue la causa del surgir de una realidad debe ser la causa de su crecimiento. Es decir, el amor mutuo de los papás ha sido el origen de la venida al mundo del hijo y lo que el hijo necesita para crecer y desarrollarse es que sus papás se sigan queriendo entre sí. Con lo cual yo doy un consejo muy práctico. Digo, si hay un problema con tu hijo quiere más a tu esposa o quiere más a tu marido porque el hijo se alimenta del amor de los papás entre sí y el mismo amor por el que vino a la vida. Pues doctor, muchísimas gracias por estos grandes aportes para la educación de nuestros hijos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos con más información. Pero esta vez con una preocupante noticia y es que la violencia en México ha obligado a la diócesis de Tabasco a programar misas en horas que no sean de alto riesgo durante la Navidad y Año Nuevo. Veamos. El vicario general de la diócesis de Tabasco, padre José Luis Compeán Rueda, informó que debido a la inseguridad que se presenta en la diócesis se ha procurado evitar horarios que en determinado momento puedan ser de alto riesgo. El padre Compeán recordó que durante las festividades de fin de año se incrementa la delincuencia por el pago de los aguinaldos y las compras navideñas. En ese sentido, el sacerdote mexicano señaló que se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco Jorge Alberto Aguirre Carvajal para hablar sobre el problema y aseguró que ellos implementarán las acciones oportunas conforme se vean necesidades. El presbítero manifestó además que espera contar con la actuación de las distintas autoridades del estado o municipalidades para brindar la protección no solo a la iglesia sino a toda la sociedad. De acuerdo a un informe presentado en septiembre por el Observatorio Ciudadano Tabasco, se reveló que durante el 2017 este estado ocupó el primer lugar a nivel nacional en secuestros por cada 100.000 habitantes. Asimismo, encabeza el primer lugar en otros delitos como robo a negocios y transeúntes. Y en Honduras los obispos del país se pronunciaron en medio de la controversia y la violencia suscitada por las reñidas elecciones presidenciales acusadas de fraudulentas. Honduras celebró sus elecciones presidenciales el pasado 26 de noviembre entre el actual presidente Juan Orlando Hernández que busca la reelección y Salvador Nash Rala conocido empresario de medios de comunicación. Tras más de una semana aún no se ha proclamado un ganador aunque el Tribunal Supremo Electoral dio una ventaja de 42,98% a Hernández sobre un 41,39% de Nash Rala en un proceso electoral que ha sido duramente criticado por diversos sectores de la sociedad que denuncian un fraude electoral a favor del actual presidente de Honduras. En un comunicado la Conferencia Episcopal de Honduras lamentó el difícil momento social y político que atraviesa el país y llamaron a las autoridades a recuperar la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral en base a la legitimidad y transparencia de sus acciones en este proceso electoral procediendo de forma inmediata a un escrutinio de actas que debe contar con la vigilancia de los observadores de la Unión Europea la Organización de Estados Americanos y el grupo de países cooperantes además de los candidatos que disputan la presidencia. Asimismo los obispos exigieron mantener actitudes de respeto convivencia y diálogo entre los miembros de la comunidad y superar toda forma de violencia y es que hasta el momento las protestas por los resultados electorales han dejado al menos siete personas fallecidas. Hace unos días en Uruguay fue ordenado sacerdote un exjugador de rugby de la selección de este país conozcamos esta interesante historia. Un exjugador de la selección juvenil de rugby de Uruguay Juan Andrés Verde Gaudiano fue ordenado sacerdote el pasado 3 de diciembre en la Catedral de Montevideo. La Eucaristía fue presidida por el cardenal Daniel Sturla arzobispo del lugar quien en su humilía le dijo al nuevo presbítero que lo que ahora constituye el centro de la vida está en que pueda llevar a otros al encuentro con Cristo Jesús. El padre verde tiene 27 años y es el segundo de cuatro hermanos provenientes de una familia católica. La gran pasión de este nuevo sacerdote siempre fue el rugby llegando incluso a participar de la selección sub-19 de Uruguay y en los mundiales de Irlanda 2017 y Japón 2009. Estudió veterinaria y tuvo una novia durante tres años sin embargo la inquietud vocacional lo llevó a participar como misionero en una obra de la congregación salesiana y ahí iniciar el camino al sacerdocio. En un video grabado al término de su ordenación el padre envió un especial saludo y pidió oraciones por los sacerdotes. Gracias de corazón por sus oraciones lo único que le digo es si Dios se fijó en un gordo como este en un pato crioso como este se puede fijar en cualquiera acuérdense de rezar por mí yo rezo por todos los amigos recen por todos los curas y ojalá muchos más se animen a seguir los pasos de Jesús bueno que Dios los bendiga les mando un abrazo Según se dio a conocer el padre Juan Andrés Verde realizará su labor pastoral en la parroquia Estela Maris del barrio Carrasco donde ya se encontraba sirviendo como diácono y en otras noticias en Madrid los salesianos celebraron el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familia 2017 y que tuvo como fin reflexionar sobre cómo convertir a la familia en sujeto de la acción pastoral veamos Del 27 de noviembre al 1 de diciembre los salesianos celebraron en el Hotel Cuiar de Madrid el Sim Family 17 el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familia 300 agentes de pastoral salesiana de todo el mundo participaron en este encuentro A lo largo de estos 5 días la congregación salesiana reflexionó sobre cómo unir más la pastoral con jóvenes misión específica de la congregación con la atención pastoral a la familia la novedad de este congreso era atender un puente entre el sínodo sobre la familia y el próximo sínodo sobre los jóvenes en las conclusiones de los grupos de trabajo se puso de relieve que la familia no es solo objeto sino también sujeto de la acción pastoral hay una clara necesidad de potenciar la formación de salesianos y laicos en el acompañamiento de los jóvenes hacia el matrimonio y en los primeros años de la vida conyugal así como de formar a los futuros salesianos para poder acompañar a las familias también se insistió en la importancia de involucrar más a los padres en la pastoral juvenil en buscar acciones conjuntas con otros grupos de la familia salesiana en prestar más atención a la educación afectiva y en crear redes de soporte para las familias que tienen momentos de crisis como primer fruto del sin family 17 la universidad salesiana de roma pondrá en marcha un novedoso programa de formación de agentes de pastoral en pedagogía para la formación a la vocación matrimonial y familiar en el último día del congreso los participantes se trasladaron por la tarde al colegio salesiano san miguel arcángel de madrid el rector mayor don ángel fernández artime presidió la celebración de la eucaristía el décimo sucesor de don bosco animó a los participantes a imaginar propuestas nuevas para integrar la atención a las familias y la pastoral juvenil respondiendo así a los retos de las diversas realidades familiares el congreso se cerró con un emotivo momento cultural en el teatro del colegio animado por el grupo teatral Amorevo cantos, bailes y números que mostraron la alegría propia de la familia salesiana el rector mayor dio las tradicionales buenas noches salesianas haciendo un llamamiento a dar esperanza a los jóvenes y a sus familias bueno amigos es todo por hoy pero siempre nos podemos comunicar a través de nuestras cuentas en las redes sociales como las ven en pantalla así es muchas gracias por estar con nosotros saben que seguimos rezando por ustedes y esforzándonos para llegar a sus hogares con las noticias de la iglesia católica hasta muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!